Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace unos días os pregunté por Instagram si queríais que subiera un vídeo relacionado con mi rutina de cuidado facial ya sea de día o de noche entonces lo que he decidido es que voy a hacer dos partes una, que va a ser esta primera, sobre mi rutina de cuidado facial de día y haré un segundo bloque hablando de mi rutina de cuidado facial de noche así de esta manera todo queda yo creo que bastante más claro y pues bueno, digamos que más jornado y pues a la hora de que vosotras podáis consultar alguna cosita lo tengáis muchísimo más a mano Bueno, voy a empezar hablando de mi rutina facial de día y bueno, antes de empezar a hablar de productos y mostrarlos os voy a informar primero de cómo está en este momento mi piel ya sabéis que yo siempre he tenido una piel muy complicada siempre he tenido problemas del acné y demás ya sabéis que también he estado, pues bueno, que me he sometido a algún que otro tratamiento para el acné y bueno, pues algunas veces ya he comentado en los últimos vídeos que llevo un año pues que la verdad que estoy bastante contenta porque lo tengo todo muy controlado pero que es lo que pasa, pues que el invierno, aunque yo tenga... haya tenido estos problemas, pues el invierno también hace mella en mi piel y ahora mismo pues la tengo más seca y como más deshidratada entonces acnéica en estos momentos no la tendría entonces yo los productos que os voy a mostrar os diré para qué tipo de pieles se pueden utilizar y bueno, que son los que ahora mismo estoy utilizando desde hace ya varios meses bastantes meses, diría yo, casi desde que comenzara el invierno y que estoy muy contenta y bueno, que no me enrollo más y empiezo vale, por las mañanas cuando me levanto lo primero que hago el primer paso que hago sería limpiar el rostro con agua pero con la ayuda de esta espuma esta espuma es de la línea de cuidado facial de Nutriganix de The Body Shop y bueno, lo genial de esta línea es que tiene sello de Laboratories EcoCert y para los que no sepáis en qué consiste esto pues bueno, es un laboratorio que se dedica, digamos, a poner su sello y probar que los ingredientes de dichos productos gran parte de estos, un porcentaje alto de estos sean de origen orgánico y natural esta línea tendría el sello es una espumita que tiene un pan sale directamente la espuma esto es lo que sería, digamos, mi limpieza de solo por las mañanas entonces bueno, es una limpieza muy suavecita contiene aceite orgánico de babasú de comercio justo y contiene 150 mililitros y la verdad que pues bueno yo estoy muy contenta con esta espuma y aparte que deja la piel muy suave y no la seca ni la deshidrata después de una limpiadora siempre tiene que ir de la mano un tónico sí o sí la que se esté saltando de este paso su rutina facial está bastante coja y es que los tónicos son imprescindibles entonces el segundo paso para mí es este tónico es de vitamina E también de línea de cuidado facial de Body Shop la vitamina E que proviene del extracto del germen del trigo no contiene alcohol este tónico no contiene alcohol es para todo tipo de pieles al igual que la espuma que no os lo he comentado perdonadme el tónico es para todo tipo de pieles es un tónico hidratante y es como una textura agua-gel porque no llega a ser del todo muy súper líquido sino que es un poquito más densito pero sin llegar a ser un gel y pues bueno el olor también me gusta mucho el olor me encanta son 200 mililitros lo aplico normalmente con un algodoncito y este producto también lo utilizaría por la noche pero ya os he dicho que ahora mismo estamos hablando del cuidado facial de la mañana mi tercer paso el cuidado facial sería el uso de este concentrado de juventud también de Body Shop y este actúa sobre la regeneración celular ¿qué es la regeneración celular? la regeneración celular es ese procedimiento en el que nuestras células las que contienen el agua la hidratación, digamos poco a poco van subiendo a la superficie y entonces a medida que van subiendo hacia arriba imaginaos que son globos de agua y bueno pues a medida que van pasando las semanas y los días van subiendo hacia la superficie y se van aplanando hasta que llegan al exterior y digamos que lo que dejan sobre nuestra piel es un residuo es suciedad por decirlo así esta suciedad es la que normalmente llamamos células muertas que es lo que retiraríamos con un exfoliante este serum lo que hace es acelerar este procedimiento natural que hacen nuestras células de la regeneración celular para que constantemente nuestras células están constantemente siempre llevando agua la piel esté siempre firme elástica y ayude a nutrir la piel con la aplicación de los productos que vamos a aplicar después este concentrado de juventud es no comedogénico es para todo tipo de pieles es una textura gel que absorbe instantáneamente muy rápido obviamente que evitar el contorno de los ojos hay dos tamaños pero os comento que de Boiso pues bueno digamos que en esta línea en la Drops of Youth han cambiado digamos las cosas sino las cosas los packaging y alguna formulación de estos productos como por ejemplo este producto si vosotros ahora vais a tienda puede que lo encontréis tal cual lo estáis viendo como el mío incluso otro de 50 mililitros pero que pasa que hemos lanzado uno nuevo que está reformulado es mucho más cañero más potente luego los beneficios son mucho más y mejores y pues bueno yo de momento lo estoy terminando y deciros que ya tengo el nuevo Drops of Youth el que estará en tienda que os lo voy a enseñar por si alguna se pierde pues también comentaros en qué consistiría este serum entonces bueno si alguna vez vais a la tienda y no encontráis este envase es porque lo hemos cambiado a este otro y es el mismo producto solo que mejor porque este está reformulado y contiene células madre vegetales del hinojo marino del cardo marino y de la flor del beige y mis últimos pasos en el cuidado de la mañana sería aplicar un contorno de los ojos es este de aguacate de Kiehl's este es un contorno de ojos súper conocido yo en invierno ya he comentado que tenía la piel del contorno bastante seca incluso con pielecitas y deciros que con este contorno he conseguido una hidratación súper efectiva tengo la piel totalmente hidratada en esa zona muy suavizada pero el pero que tiene es que no trata de líneas de expresión solo se basa en la hidratación y la nutrición entonces cuando lo termine que ya me queda muy poquito seguramente vaya a que me aconsejen un contorno de los ojos pues bueno que también me trate las líneas de expresión y estas cosas que ya hace falta y por último ya pasamos a la hidratación llevo varias semanas que estoy utilizando esta crema también de The Body Shop y también es no comedogénica chicas luego ya sabéis que para mí esto es un seguro a la hora también de utilizarla y tiene células madres vegetales al igual que el serum que os he mostrado antes de cardomarino del hiriojo marino y de la flor de Del Vais ¿qué es lo que hace esta crema? pues te promete 24 horas de hidratación minimiza el poro ayuda a difuminar las líneas de expresión la textura es una textura mousse muy ligera muy agradable de aplicar muy fresquita absorbe bastante bien muy rápido y la sensación que deja sobre el rostro es como una piel muy aterciopelada no llega a ser como una piel de melocotoncito pero muy aterciopelada y es muy agradable y si la utilizáis antes de vuestra base de maquillaje el maquillaje queda como más fresco y más uniforme sin parches y funciona muy bien aparte de esta crema ya sabéis que os enseñé una en mis favoritos 2015 de cuidado facial una de farmacia que se llama Birretix Gel esa crema la he dejado de lado no la sigo utilizando la voy alternando dependiendo un poco de como me vea yo por las mañanas la piel y ya está chicas hasta aquí el vídeo espero ante todo que os haya servido de ayuda que os haya despejado alguna duda respecto con mis productos que utilizo si quieres preguntarme algo adelante tienes la cajita de información ya sabéis que intento contestaros a todas chicas en la cajita de información como siempre las redes sociales en las que me puedes encontrar dale manitas arriba si te ha gustado y te ha servido si te ha servido este vídeo y ahora nos vemos en la rutina de cuidado facial de noche